Estimados profesionales, docentes e investigadores, estudiantes, amigos y amigas. Con profunda emoción estamos asistiendo a un hecho histórico, a un momento pleno de alegría y entusiasmo, en el cual la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho Acapulco, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por primera vez en el Estado de Guerrero, rinde un merecido homenaje al licenciado Juan Alarcón Hernández. Presidente de los Derechos Humanos, con este foro denominado Francisco Ruiz Maciel, en el cual se analizarán las reformas constitucionales sobre derechos humanos y los tratados internacionales. Señor Presidente, 21 años se dice fácil, pero son 21 años de un trabajo arduo frente a un organismo como lo es Derechos Humanos. Muchas felicidades. Comparto también con ustedes que nuestro trabajo parte de una concepción de ser humano, que debemos profundizar día a día para mejorar nuestra praxis, para que nuestra ciencia del saber ayude a nuestros hermanos a habitar esta tierra con justicia, solidaridad y paz. Finalmente, les digo que el valor de la cultura, la ciencia y el arte que aquí se desarrollarán, depende de cada uno de nosotros, como un gran hogar donde la esperanza es que cada uno de sus integrantes ayude a construir una gran familia, con una vida mejor, más solidaria y más fraterna. Porque mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Muchas gracias a la Comisión por habernos dado la oportunidad de participar en este foro. Gracias a todos ustedes. Y este homenaje, licenciado Juan de la Alcón Hernández, ahí está el testimonio en la pantalla, señor. Es un homenaje que le hacemos a Juan de la Alcón con el aplauso de todos ustedes con este video. Él no lo sabía, es una sorpresa, señor, todos los que integramos de una forma u otra en la producción de 10 de la Alcón Hernández. Juan de la Alcón Hernández Juan de la Alcón Hernández Nace el 20 de noviembre de 1933 en Ometepec, Guerrero. Sus padres fueron el señor Eguía Salarcón y la señora Euclostina Hernández Rodríguez. Estudia la primaria en su pueblo natal, en la Escuela Federal Vicente Guerrero. Se juega en un ambiente post-revolucionario, a los seis años de edad muere su señor padre. Y tal acontecimiento marca una importante etapa de su vida, siendo así que desde muy temprana edad, tiene la necesidad de trabajar para sostener sus estudios. Sus trabajos fueron diversos, desde vender periódicos, billetes de lotería, hasta atender una tienda de ropa en Ometepec. Emigra a la ciudad de México, donde trabaja en una gasolinera. En esta ciudad capital conoce a José José Figueroa, quien es el senador de la República, y a Alamberto Alarcón, coeta y diputado. Este último lo lleva a la Secretaría de Educación Pública, donde recibe una beca de estudios en la ciudad de Durango, donde permanece por dos años. Regresa a la ciudad de Chilpanchico, Guerrero, donde trabaja en la cafetería del gobierno del estado de Diego Bello. Durmina sus estudios en la Universidad Autónoma de Guerrero como licenciado en Derecho. En su paso por la universidad, participa activamente en el Movimiento de la Ciudad, donde es presidente de la Federación Estudiantil de Guerrero, presidente del Colegio del Estado, presidente del bachillerato, y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho. Lucha por los derechos de los estudiantes, y se manifiesta contra la opresión que existía hacia los alumnos de la universidad. Fue tanta la creencia en sus ideales que la ciudadanía se volvó apoyando el movimiento. En este marco organiza el primer Congreso Estudiantil de Remedio. En esta época conoce a Aida Nájera Flores, con la cual se casa y tiene tres hijos, Olga Iris, Artemisa y Juan Jacobo. Dentro del municipio de Chilpancingo, ocupó cargos importantes tales como dos veces Secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal de 1975 al 1977, donde se le empieza a conocer como Juan Pueblos. Dedicó parte de su vida como catedrático en la Escuela Normal del Estado, en el Instituto de Mejoramiento Profesional, en la Maestría de Derecho Público, entre otras. En esta época se inunda del pensamiento de grandes pensadores y poetas modernistas, que dan la plataforma de su lucha por alcanzar los nobles ideales del pueblo. En el Estado, fungió como jefe de abriguaciones previas, jurídico en la Secretaría de Reforma Agraria, dictaminador de la Comisión Agraria Mixta, magistrado de la Sala Regional, así como presidente del Tribunal Contencioso Administrativo. En 1990, el entonces gobernador del Estado, licenciado José Francisco Ruiz Maciú, envía al Congreso la reforma de ley para la creación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y del Estado, y dará razones explicando al Congreso para que se le asigne a Juan Alarcón Hernández el nombramiento del primer presidente de los Derechos Humanos del Estado. Y desde entonces, a 21 años de servir a tu pueblo, has pasado a formar parte de la historia como idealista que has sabido llevar las hiendas de esta institución, nunca perdiendo la verticalidad, paciencia, respeto, tolerancia, justicia que hasta falta le has manifestado. Por eso, hoy queremos rendirle homenaje al niño humilde, el joven revolucionario, el padre, el esposo ejemplar, a Juan Alarcón, porque nos has enseñado que hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales y que vale la pena luchar por ellos, porque nos has enseñado a cultivar la firmeza en el espíritu. Lo más importante, saber que nuestros derechos como guerrerenses no pueden estar en mejores manos. Nunca te canses de luchar por tu pueblo, que tanto necesita de personas revolucionarias de pensamiento, palabra y acción. Y bajo este tenor, tenemos derecho a decir, gracias licenciado, por dar tu vida en defensa de los Derechos Humanos del Estado. El consejero Juan se pone de pie, y nos ponemos de pie todos con esa alegría y le damos un aplauso fuerte, fuerte y entusiasta al defensor de los Derechos Humanos, a Juan Pueblo, al licenciado Juan Alarcón Fernández. No se oye, jóvenes. No se oye, jóvenes. Son ustedes muy amables. Les suplicamos muy atentamente a la licenciada Marta Eva Garzón, representante del señor gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguírez Rivero, tenga bien de inaugurar este histórico e importante foro. Muy buenos días tengan todos ustedes, licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. Saludo con mucho aprecio a la licenciada Maricela Aguírez Maciel, distinguidas personalidades del Presidio, señores consejeros de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, profesora Aida Nájera, la saludo muy cordialmente, autoridades estatales, autoridades civiles, alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Unidad Académica de Derecho. Quiero expresarles también un fraternal saludo a los medios de comunicación, quienes han jugado y juegan un papel importantísimo en la discusión de los derechos humanos. Es para mí, de verdad, un verdadero honor venir a inaugurar este evento, este foro, este décimo séptimo foro, José Francisco Ruiz Maciel, representando al licenciado Ángel Aguírez Rivero. Y es un honor porque quiero manifestarles y hacer de su conocimiento que he sido también una amante de los derechos humanos, que le doy gracias a la vida de haberme encontrado en el camino al licenciado Juan Alarcón, quien en el año de 1993 me invitó a colaborar con él como visitadora general. Quiero comentarles que conocí a todos los consejeros que hoy se me vienen a la mente esos momentos tan preciosos cuando nos reuníamos con el Consejo Técnico de la Comisión. Hoy recuerdo y honro a los que se nos han adelantado en el camino. Hoy recuerdo al entusiasta, a Alonso Domínguez Cabarrubias, al doctor Rodrigo Vega, al que no veo que esté aquí presente, pero lo llevo siempre en mi mente, también como parte del Consejo de los Derechos Humanos, Heriberto Noriga Cantú, al licenciado Paulino Valverde, que aquí veo a mis excompañeros de trabajo, que no voy a mencionar uno porque debería mencionar a todos y son muchos, que me consta y he sido testigo de la alta calidad que honra a Juan Pueblo. He sido testigo de que ha sido un verdadero luchador social, una gente que ha sacado adelante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a no coincidir con lo que realmente son los derechos humanos, pese que ha lastimado intereses con gente que ha violentado los derechos humanos. Fui testigo de una ocasión que le quisieron renunciar a un servidor público y dijo no es justo porque aquí hay una mala interpretación y antes de renunciar sin justificación a mi empleado, prefiero renunciar yo. Ese día el licenciado Juan Alarcón dejó una huella en mi corazón y en mi mente. Ese día quise estar más con él a su lado. Ese día me pude o pude valorar que qué difícil es trabajar en beneficio y en la lucha de los derechos humanos. No es fácil implementar una cultura porque no existía mínima cultura de los derechos humanos. No era fácil trabajar con gobiernos que políticamente nada más han aceptado los derechos humanos y no interpretaron nunca la ideología del licenciado José Francisco Ruiz Macié. Ha navegado el licenciado Juan Alarcón contra las corrientes políticas. Pero ha sido reconocido por organizaciones sociales, por grupos vulnerables. Yo quiero decirle al licenciado Juan Alarcón que para mí cuando me dijeron que tenía que venir en representación del gobernador, no tan solo me sentí contenta porque venía en su representación del hombre que hoy nos gobierna y que abandena también los derechos humanos, sino que me sentí feliz por volverme a encontrar con usted, con su gente, con María Fausta Luna Cacheco, consejera representante de las mujeres y por venir a alimentarme de los que sé que van a presentar una ponencia. Gente extraordinaria. Gracias. Y no quiero alargar mi intervención, solo quiero decirles a ustedes que no dejemos este rubro de los derechos humanos solo a las autoridades, que nosotros como ciudadanos debemos de jugar un papel bien importante, que ustedes como estudiantes tienen la fortuna de ser testigos. De la reforma constitucional, la cual me voy a tocar porque hoy se van a alimentar y van a conocer qué hermosa es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se puede describir como uno de los esfuerzos más relevantes que se han dado en mucho tiempo para la protección efectiva de los derechos fundamentales en México. Esta reforma, junto con la de la materia de amparo, son la mayor aplicación de derechos de los ciudadanos que se hayan realizado durante décadas en el país. Y se trata de una reforma que coloca a México a la vanguardia de la protección, de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y dicho esto, y a nombre del licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero, les pido que se pongan de pie. Dicho esto, y felicitando al licenciado Juan Alarcón por todo ese enorme trabajo, a su consejo técnico y a sus más cercanos colaboradores, me permito inaugurar este décimo septo foro, José Francisco Ruiz Macié, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 29 de septiembre del año 2011. Éxito y que sea de mucho provecho y inquietud para todos los aquí presentes. Muchas felicidades. Gracias, licenciada Maltadilla. Yo les pido para iniciar y continuar con el segundo momento, que los integrantes del Presidium pasen a la parte A, para darle continuidad al segundo momento y anunciar, presentar la primera conferencia magistral para que en la parte de arriba esté ubicado nomás el conferencista y el moderador. No sin antes despedir a los invitados especiales con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 Gracias.